una semana después de haber platicado aquí con nosotros ¿Cómo estás Marcelino? Gusto en saludarte, ¿Cómo va tu reflexión sobre el episodio? ¿Y sabes ya algo sobre la determinación de la abogada general de la UNAM de mantenerte o de tu cargo como profesor en la UNAM? Buen día Marcelino. Buen día y buena semana para ti querido Ciro. No, no hay ninguna determinación acerca de mi situación laboral por decirlo así, aunque como he estado para ti, para muchos de tus radioescuchas y para mí la UNAM es algo más que una instancia laboral, ahí no solo se trabaja, ahí se piensa, se dice, se escucha y se discute. Pero en fin, no, no hay una determinación en ese sentido. Se me pidió sí que dejara de dar clases en la facultad debido a el peligro que existía de que hubieran agresiones físicas. ¿Quién te pidió eso? Eh, el departamento de matemáticas en la UNAM. Me dijo que por prudencia y por seguridad mía dejara de dar clases. un tiempo. ¿Cómo? Un tiempo, un plazo, una temporada. Digamos, sí, sí, sin especificar exactamente cuánto. A lo cual todos los alumnos, y de eso estoy orgulloso, ¿sabes qué sucede en estas situaciones de denostación y de persecución pública y masiva, sucede que, como tantas cosas en la vida, tiene dos caras. Tiene, por supuesto, el dolor de verte acosado y de verte perseguido, incluso por gentes que no lo esperaría. Es decir, ser, ser linchado, pues me compara con Sócrates, y con Galileo, y con Sordano Bruno, y con Miguel Cervet, y eso me honra, por supuesto. Lo que duele es que ciertos amigos, ciertas instancias de las que no lo esperarías, te volteen la espalda. Ese es el dolor. ¿Qué instancias, Marcelino? No te pregunto de amigos, porque son amigos, vida privada. ¿Pero qué instancias? Bueno, ya lo sabes tan ciertamente, la cancelación del programa de Radio Unán. Ese es un hablaste aquí largo el lunes pasado, pero ¿qué otra instancia? Así es. La Facultad de Ciencias, que me impide seguir dando clases. Pero ¿cómo que te impide el lunes? Te vimos ahí en el martes, ¿no? O fue el mismo lunes, te vimos dando tu clase sin ningún problema. Así es, así es, fue tu gente. Que aquí está, Sofía. Y fue mi última clase en la facultad. ¿Cómo? Porque ese mismo día, el Departamento de Matemáticas, a través de su coordinador, me pidió que, en buenos términos, debo decirlo, que por mi seguridad, era mejor que cancelar al curso. Cuando dicen por mi seguridad, están suponiendo que hay algunos peligros que van más allá de la denunciación. ¿Y se canceló el curso? Eh, no, el curso, por los alumnos pobres, no, no tienen por qué sufrir las consecuencias. ¿Pero ya no estás dando tú la clase? Ya no debo dar yo la clase, sí. ¿Ya no debes o ya no estás? Eh, en fin, estamos hablando después de la semana santa. Eh, en este momento, ya no voy a dar el curso en las instalaciones de la facultad. Lo que pasa es que todos mis alumnos, todos, sin excepción, entre los cuales hay dos muchachos, protestaron y exigieron que yo siguiera al lado el curso. Y esto es lo que te digo, es el el retruque, el rebote a una situación lastimosa y me llena de satisfacción que mis alumnos, aquellos a los que conozco de manera directa y que no se basan en en las redes sociales y los rumores desencadenados por ahí, ellos, todos, por unanimidad, pidieron que siga siendo yo el profesor. Pero hoy, hoy es, hoy es lunes, tú dabas clases o das clases los lunes, hoy te vas a presentar a las tres de la tarde? No, hoy no me voy a presentar. No te vas a presentar. Ya no te vas a presentar a este curso. ¿Cómo? Ya no te vas a presentar. Hoy no, hoy no, pero la moneda está en el aire. Y yo creo que efectivamente, a ver, Ciro, ¿cómo decírtelo? ¿Cómo decírselo a tu gente? Hay, hay cosas tristes y cosas alegres. Hay un párrafo de Shakespeare en que un personaje femenino le pide a otro, cuéntame un cuento, y le contestan, triste o alegre. Alegre. Érase una vez un cementerio. Y que viene al caso ahora, porque en medio de la debacle, aquí hay más una tristeza, aparte de mi situación personal, que ya te dije, que propicia alegrías como la determinación unánime de mis alumnos del curso de seguirla tomando conmigo. Aparte de eso está el lado oscuro, que no tiene que ver con la persecución a mí, ni a la, ni el problema de la misoginia, de la violación. Está el problema gravísimo, gravísimo, dije, superlativo, de la persecución a las opiniones en nuestro país. Porque yo no he hecho otra cosa, Ciro, como tú bien sabes, más que decir cosas. Y yo lo he dicho también en el programa. Y yo lo sé. Y lo he dicho, me parece, no suscribo lo que dijiste, pero también me parece excesivo, porque ni violaste a nadie, ni mataste a nadie. Tú lo que hiciste fue un comentario, una serie de comentarios en un programa de radio. Así es, así es, así es, así es. A ver, Marcelino, tenemos que hacer una pausa, nos esperas un par de minutos y terminamos esta charla. Te espero toda la vida, querido. Bueno, vamos a hacer una pausa y terminamos esta plática con Marcelino Perelló, ya nos está dando clases en la Facultad de Ciencias de la UNAM, por lo pronto, como él mismo acaba de decirlo. Gracias por esperarnos, Marcelino. Entonces, la Facultad te pidió, la Facultad de Ciencias de la UNAM, te pidió que dejes de ir a dar clases, por tu seguridad, un rato. Así es. Uy, eso de un rato lo dices tú. No, 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 te lo pregunto a ti. Lo dejó en el aire, digamos, no se pronunció. Pero a ver, Ciro, hay que entendernos. La Universidad Nacional Autónoma de México es una institución muy particular. Su mismo nombre nota que tiene un carácter, como diría yo, extemporáneo, anacrónico. No existe la Universidad Nacional de París, ni la Universidad Nacional de Inglaterra, ni la Universidad Nacional de Estados Unidos. Quizás es una universidad nacional. Las universidades tienen hombres de las ciudades que las albergan, o incluso ni siquiera de las ciudades, sino de los barrios. La Universidad de Oxford, o de Cambridge, o de Princeton. Están localizadas y representan únicamente al conjunto de académicos, ya sea docentes o estudiantes que participan en ellas. En México la Universidad Nacional tiene una importancia brutal. Yo creo que el rector de la UNAM tiene un rango igual, si no superior, al de un secretario de Estado. Y entiendo las dificultades a las que se enfrentan las autoridades de la UNAM ante esta embestida del todo inusual y sorprendida. Más que sorprendente, quise decir. Más que eso. Es decir, se enfrentan a un problema que más de un comentarista y más de un amigo consideran una emboscada, una provocación de orden político. Hoy Braulio Peralta, en Milenio, la columna que leíamos. Así es. Es decir, ¿qué es lo que está en juego? Pues, para saber, pues, las catacumbas de la política frente a un año que se avecina difícil, el 2018, en el que hay una serie de intereses y de enfrentamientos muy intensos entre unas fuerzas y otras, ya no solamente entre partidos. Entonces, ¿quiénes estarían interesados no sólo en acallar mi voz, sino en protagonizar un... una... un hinchamiento, pues, una... una restitución pública de mi figura y de mis opiniones? Pues, es muy difícil decirlo. Pues, yo no sé si ahora es el momento, sino de hablarle mis sospechas, porque no son más que sospechas. Pero... pero sí existen núcleos a partir de los cuales esta campaña se desató. Porque se trata de una campaña, no pensemos que es una cuestión del todo espontánea. Hubo gente interesada, de manera directa, en generarla. Y hubo gente que se sintió lastimada también, Marcelino, también. ¿Cómo? Hay gente que no la veo ninguna conspiración en tu contra y se sintió lastimada. Eso también hay que reconocerlo. Sin duda, sin duda, sin duda, pero... Que ha protestado y que no, no la veo conspirando, que traigan a atrás. No, 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 no. Simplemente se molestó, aunque incluso a ellos y a ellas, yo les he dicho, son declaraciones en un programa de radio, son palabras en un programa de radio. Ni siquiera declaraciones, sino... Palabras. Comentarios. 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 Improvisaciones. Es algo más formal, ¿no? Sí. Como te... como te dije aquí a estos días, de mi parte, muy difíciles de defender por su contenido, pero son palabras en un programa de radio. Así es. Concedo todo el derecho, incluso mi respeto, porque no las compartas y no las... Sí, no, no, no. Es de acuerdo. Pero aparte de la opinión de gentes bien intencionadas que se suman a esta embestida, a esta avalancha, aparte de eso, hay otras personas, actitudes, que son quienes la patrocinaron, quienes le dieron origen y quienes la mantienen viva por intenciones no tan inocentes, morales, ni defensoras de los derechos humanos como se presentan. Bueno, vamos a... Vamos a estar entonces... Ahora mismo, de manera precisa, Ciro, y sin querer entrar en detalles. A lo mejor habrá que entrar en detalle estar temprano, pero hasta el momento en el que nos encontramos, yo te diría, hay mar de fondo. Bueno. Y yo quisiera que ese fuera el mensaje en tu espacio, al que agradezco enormemente la hospitalidad y la generosidad en la que me has acogido. Para decirlo de manera sencilla y en dos palabras, hay más de fondo. Seguimos al tanto del tema, nos interesa mucho saber si sigues dando tu clase en la universidad, y no perdemos el contacto, Marcelino, y te mando un muy fuerte abrazo. No lo perdamos, Ciro. Ciro, retribuyo el abrazo y a través de ti a toda la gente que lo merezca y lo acepte. Gracias, Marcelino. Gracias, doctor. Buen día. Marcelino Perello.